Segundo, declarar culpables a César Augusto Marino, Claudio Ramiro Monge y Horacio Genoeste en calidad de autores por los delitos de homicidio culposo, víctima fatal Mauro Marmoria, en concurso ideal con decisiones graves culposas respecto de Brian, Huincabuel, Néstor Sánchez y Jorge Alarcón en carácter de autores paralelos, de conformidad con los artículos 84 y 94 del Código Penal en función del artículo 45 y 54.